Y vamos a otro tema de gran interés, nos vamos a la ciencia, nos vamos a la salud, nos vamos a la sociedad con Manuel Enrique Figuera Esparza, Presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. Doctor Figuera, gracias por estar siempre dispuesto, buenos días. Gracias, gracias por la invitación. Mira, la Organización Mundial de la Salud ha declarado una nueva subvariante de COVID llamada EG5. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Cómo debemos estar atentos? Bueno, hay que entender que hay algunos países que siguen de algún modo pendiente de lo que está ocurriendo con COVID-19 y han determinado un discreto aumento de casos, por ejemplo, en Estados Unidos del 17%, y la presencia de esta subvariante derivada de Omicron, de la XBV192, que ha aumentado un poquito los casos en China, en Corea del Sur, en Japón, en Canadá. Y las hospitalizaciones también han aumentado en Estados Unidos alrededor de un 12%, pero si viéramos la gráfica, realmente en los meses anteriores han estado en el número más bajo de reportes de hospitalizaciones. Al final, no es un elemento de alarma, sino de vigilancia epidemiológica. ¿En qué sentido? Bueno, hay un pequeño repunte mayor de lo que ha estado ocurriendo meses atrás. Bueno, vamos a estar pendiente de ello. Y es lo que ha hecho la Organización Mundial de la Salud, declarando esta subvariante de interés. De interés significa que van a vigilar y va a ver cuál es la evolución. La pandemia pareciera más contagiosa, pero no es más agresiva, no ha aumentado las hospitalizaciones, no ha aumentado las muertes en estos países, y por eso al final lo que tratan de buscar entender es que van a estar pendientes desde el punto de vista epidemiológico, pero no tiene que implicar un cambio en cuanto a todo lo demás. Al final sigue siendo igualmente COVID-19, la clínica no cambia, COVID-19 ha dejado de afectar la parte de los pulmones de un modo importante, afecta ahorita principalmente las vías respiratorias superiores, o sea que cualquier persona que tenga síntomas inespecíficos, y digo inespecíficos porque pueden estar en otras infecciones respiratorias, como la gripe, influenza, resfriados, como dolor de garganta, congestión a nivel nasal, a veces algún tipo de malestar, puede haber fiebre. Entonces, si están presentes esos elementos, indica que hay una infección y una de esas infecciones pudiera ser COVID-19. De conocer si es la variante en Venezuela o no, realmente no es relevante porque clínicamente sigue siendo COVID y la conducta no ha cambiado. Las personas con edad avanzada, por ejemplo mayores de 70 años, que tengan obesidad, hipertensión, diabetes, pudieran considerarse de manera individual si pudieran ser candidatos a algunos tratamientos antivirales específicos que sabemos que funcionan contra COVID-19, pero la gran mayoría de los que sufren COVID hoy en día tienen una infección autolimitada, eso significa que se cura solo, sin necesidades de tratamiento en general, los antibióticos no sirven, los esteroides no deben usarse en casos leyes moderados y no han cambiado las cosas en general en ese sentido. Amigos, estamos escuchando a Manuel Enrique Figuera Esparza, presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. Doctor. Expresidente. Ah, perdón, expresidente. Sí, desde junio. Atención equipo, expresidente desde julio, acaba de ocurrir. Sí. Doctor, nunca voy a olvidar su gran apoyo a nuestro equipo, su acompañamiento durante la pandemia. Nunca voy a olvidar la pandemia. De hecho, uno todavía ve gente que anda con su tapabocas y uno los ve insistiendo y se cuidan y particularmente los que andan en el metro, en transporte público. El fin de semana me tocó vivir una experiencia familiar de cirugía y, bueno, compartí en una de las tantas clínicas que hay en el país. Y, por supuesto, la realidad de la actividad sanitaria en el país tiene tantas vertientes, tantos rostros, está lo público, lo privado, pero yo concluía que por más médicos en cantidad y calidad que se hayan ido de Venezuela, aquí sigue habiendo muchísimos. Entregados a un apostolado. Y uno nota, oye, que el país no es solamente bodegones. El país es también un alarde de ética, un alarde de servicio y de conciencia y sensibilidad por el país. Y ustedes como médicos lo representan. Y uno ve que las clínicas hoy hacen el mayor esfuerzo. Desconozco en detalle, aunque uno tiene referencia del sistema público. Pero, en este momento pospandémico, ¿qué reflexión tiene sobre la salud en Venezuela? ¿En qué punto del camino estamos? Porque, oye, sigue la crisis económica, sigue la crisis institucional, sigue la necesidad de muchas respuestas. Sí, bueno, la salud ha estado golpeada desde hace mucho tiempo. Y se ha visto reflejo, por ejemplo, con la retenición de disperia después de 24 años, en el 2016. En el 2016, San Antion, fuimos el país con más casos en 2017, 2018. Somos el país con más casos en malaria. Y realmente se ha visto una desinversión en salud en cuanto a lo que representa el porcentaje del Producto Interno Bruto. Debería ser alrededor del 7 al 10%, y se sabe que es mucho menos del 1%. Y también eso se ha reflejado en aumento de tuberculosis. Después de 40 años, tenemos las tasas más altas con 47 casos por cada 100.000 habitantes. Entonces, lo que hay que hacer nuevamente, desde el punto de vista del Estado, es invertir más en salud, más en educación, buscando tener salarios atractivos que permitan que las personas no migren a otros países. No solo los médicos en general, sino todos los profesionales que trabajan en el área de la salud. Y que es una fuga de talento lamentable, por supuesto, que da mucha gente valiosa. Pero, ¿cómo recuperar un país si se ha ido 5 o 7 millones de sus habitantes, la mayoría en edad productiva, y que definitivamente seguimos en recesión? Ocho años de recesión, hubo alguna mejoría el año pasado, pero nuevamente estamos con una disminución del consumo, lo cual hace que apenas 900.000 personas en todo el país tengan seguros de hospitalización, cirugía y maternidad, y muchos de esos seguros no cubren suficiente. Entonces, la salud, anteriormente, en el pasado, la gente podía con algunos seguros solventar algunas cosas, pero también los hospitales hacían cirugías bien grandes, hacían, por ejemplo, trasplantes de riñón, y se llegó a hacer trasplante o cirugías de corazón abierto, y distintos tipos de intervenciones que eran habituales. La mayoría de los hospitales tenían tomógrafos y resonadores funcionantes, laboratorios funcionantes. Hoy en día eso no es así. Que el país sea irrecuperable, no, el país puede ser recuperable, pero hace falta voluntad y esfuerzo de cada una de las partes, y por supuesto el mayor esfuerzo tiene que venir del Estado. Bueno, doctor, muchísimas gracias, muchísimas gracias por la parte que le toca en el aporte de la Sociedad Médica en Venezuela. Gracias por ponernos al día con estos temas de actualidad en materia, bueno, de epidemias y de procesos patológicos que debemos tener sumamente en cuenta, esta nueva cepa de COVID. Gracias, doctor, hasta pronto. Gracias a ustedes. Manuel Enrique Figuera Esparza, presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. Amigos, otra pausa.